Es un ritual tradicional de cada fin de año en Perú. En lo alto de un cerro sagrado de Lima, los chamanes vaticinan lo que nos deparará el año 2022. Tras una velada nocturna en la que bebieron ayahuasca, una bebida tradicional de la Amazonía que produce efectos alucinógenos, le rogaron al Taita Indy y a la Pachamama, con las fotografías del presidente estadounidense Joe Biden, de Rusia Vladimir Putin y del ucraniano Volodymyr Zelensky. Por ejemplo, la invasión que va a realizar el país de Rusia hacia Ucrania no se va a lograr realizar porque se ha visto un diálogo, una conversación con el gobierno de Estados Unidos y que se va a llevar a buenos términos. Los chamanes previeron una transmisión de mandos sin problemas en Chile y el regreso al poder del expresidente Luis Inácio Lula da Silva en Brasil. Todos van a ser izquierdistas acá, ahora va a ingresar el hermano Lula de Brasil. Al mismo tiempo, no le auguran un buen futuro al gobierno del peruano Pedro Castillo, quien asumió el poder el 28 de julio por traiciones de sus allegados. Se ve al final una mujer, no la mujer que hoy en día está cerca, porque muchos dicen que es Dina Dina, pero ella no es. Hay otra persona que es la que quedaría en el lugar, pero Castillo para el próximo año sale. En cambio, los chamanes son más optimistas sobre la selección peruana, ubicada en el quinto lugar de la clasificatoria sudamericana. La selección peruana alcanzamos a ver que sí, alcanzamos a ver que van para el Mundial. Eso hemos visualizado el día de hoy aquí en el Cerro San Cristóbal. Ante todos los jugadores, ¿no? Y la selección lo vemos arriba. La ceremonia incluyó rituales para darle buenas vibras a los futbolistas de cara a los próximos partidos rumbo a Qatar 2022.